Don Adolfo Chávez se encuentra en el set de No Mentirás de la Paz. Don Adolfo, ¿por qué está usted en la sede de gobierno? Primero que la columna de la marcha ha recibido una invitación para, a través de nosotros, estar presente en un diálogo entre partes con juntas vecinales, FEJUVE, algunas universidades también, y la pasividad. Entonces vamos a entrar a una reunión de diálogo, de información, como está la columna de la marcha, y también escuchar seguramente algunas recomendaciones puntuales de toda esta población que ha hecho posible que también, con apoyo de todos los bolivianos, de los nueve departamentos, tengamos una ley 180 que es favorable para todos los bolivianos. ¿Están preparando la llegada de la marcha a la paz? Eso seguramente se va a saber el día de mañana, ¿no? Yo no quiero adelantarme a algo que todavía no hemos escuchado. ¿Dónde se encuentra exactamente la marcha en este momento? Está Chosña, una población intercultural que fue muy distinta a la característica. Nos esperaron con refresco y locrito. Es la única humanidad. Fue muy interesante el recibimiento, igual como lo hizo Caranari. Muy contento por esas actitudes que se van sintiendo el calor humanitario. ¿Cuántas personas están participando en la marcha? Jimena, ya vamos pasando más de 800 personas, más de 150 niños que acompañan al lado de su papá, de su mamá, muchos niños en brazos, mamando, y eso es nuestra gran preocupación para que las mamás se protejan también. Ya al arribar lo que será la nevada, zapatitos para los niños, tenisitos, todas esas cuestiones que para combatir el frío, pero hemos dicho en el momento claro también, vamos a ponerle el pecho a la cordillera con lo que tengamos, ¿no? El día de ayer se han incorporado, hace dos días han llegado los hermanos Sirio, ¿no?, del lado del Beni, no tienen carpa, no tienen nada de hule, y ellos están durmiendo con sus colchas sobre la tierra, eso es lo que se necesita. Y muy frío está en este momento, en ese lugar, ¿no?, don Adolfo. Sí, ya se empieza a sentir el frío permanente, el día viernes se suman los hermanos Chimanes, 100 hermanos Chimanes, lo cual estuviera en un momento prohibido del alcalde mismo de San Borja, entonces ellos han roto ese esquema y, bueno, se suman porque quieren que su respeto, los respetos, más que todo los derechos individuales y colectivos sean respetados, y sobre eso se suman los hermanos de los mosetenes, ya que ya están en la columna de marcha los hermanos Lecos de Guanay, y todo eso vienen los hermanos Tacanas también, y también los hermanos de Sirio. Entonces hay un movimiento intenso hasta llegar seguramente al lugar donde ya empieza lo más frío que vamos a empezar a escalar, hasta Yolosita, en Yolosa ya se va a sentir muy agudo el frío. Don Adolfo Chávez, ¿dónde puede llevar la población las donaciones? Porque usted dice que hay 150 niños y que no hay abrigo para ellos. Jimena, estamos tratando de hacerlo vía Santa Cruz, con la vigilia que tenemos en Santa Cruz. Yo al estar de paso y al estar descansando en horas de la tarde, un par de horas, ahí en la vigilia de La Paz, he visto que algunos han llevado tenis para los niños, para los calzados, y están seleccionando las ropas de abrigo para los niños y las señoras y los ancianos. Lo pueden hacer en estos lugares, también hay un centro en la iglesia de San Francisco de Cochabamba. Ellos tienen comunicación directa para que puedan llegar las donaciones vía Cochabamba. La Paz se encargaría ya de llevarlo hasta el lugar del encuentro de la marcha. Esa es la metodología que se está utilizando y el aporte que se recibe para la alimentación y todo este donativo es de parte de todos los bolivianos que lo hacen de buena voluntad y pensando que nuestras derechas se restituyan de todos los bolivianos. Don Adolfo Chávez, ¿cómo está el tema en la SIDOP? ¿Usted sigue o no sigue a la cabeza? Por lo que yo he recibido un amplio respaldo de la columna de la marcha, estamos siendo presidentes de la confederación, hay una gestión 2010-2015 que se han reunido todos los pueblos para decidir quiénes lo íbamos a conducir. En esto está la vicepresidenta del pueblo guaraní, vienen las otras secretarías que están complementarias con las demás regionales. Entonces yo no puedo creer que dentro de un mes alguien pueda poner 100 mil dólares para hacer una GAMPI, ¿no? ¿100 mil dólares para qué, perdón? Una GAMPI que se celebra cada... Antes se celebraba cada cuatro años. Hoy con el nuevo mandato que hemos recibido es cinco años de gestión, lo que significa que cada cinco años hay que empezar a ahorrar 100 mil dólares para realizar una GAMPI. ¿Y qué se hace con esos 100 mil dólares? Tienes que pagar transporte. Cuando llegan los delegados, 40 delegados por regionales, tienes que pagar alimentación, hospedaje y el retorno. ¿Y quién juntó esos 100 mil dólares o quién está juntando para hacerlo? Habría que consultarle al comité organizador que supuestamente ha hecho, ¿no? Más claro, es el propio gobierno que lo está haciendo, ¿no? Entonces hay un ácido ya que ha hecho el gobierno, lo está fabricando para que le sirva en sus propios intereses, olvidándose de lo que es la causa realmente de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos territoriales en la cual siempre hemos pregonado nosotros. Pero en ese sentido no vamos a entrar nosotros a mayores detalles, eso lo vamos a ver con el tiempo, esto va a ser subsanable. Lo más correcto que deberían hacer, mi recomendación para algunas regionales, si tienen problemas internos, que haya una comisión que recorra las comunidades donde dicen que ha habido dirigentes cambiados, y nosotros tenemos que saber la verdad en por qué han sido cambiados, porque la marcha ha partido. Entonces yo creo que estos temas de preocupación es del propio gobierno, no es nuestra porque yo no puedo creer que alguien se haya olvidado de una pateadura que le han hecho vomitar sangre a su hijo y ahora está al lado del gobierno. ¿De quién está hablando? Es que hay muchos hermanos que han visto a sus hijos vomitar sangre por la intervención de Chaparina. Hay muchos hermanos que han sufrido el atropello de lo que ha hecho el gobierno y eso se le ha olvidado fácilmente. ¿Qué pasa con el caso de Berta Bejarano y esta denuncia que hay sobre ella? Mire, nosotros estábamos movilizados, yo ligando hoy en la mañana acá a la sede de gobierno, he escuchado estas noticias, pero lo más indicado es que el propio gobierno, que tiene los elementos rápidos cuando se trata de empañar la imagen de algún líder indígena, lo va a hacer. Si es así, comprueba, seguramente que la marcha va a tomar alguna decisión, pero no lo hemos tocado este tema, porque estamos cansados de falsas acusaciones de todas las marchas en las cuales ha participado la sede. El año pasado, increíble, se dijo que eran los Estados Unidos, USAID. ¿Por qué no lo votó a USAID cuando le dijimos que lo vote al señor Choquehuanca? Se dijeron que eran los empresarios de Santa Cruz, los frigoríficos. Nunca aprobaron. Se manifestó de la derecha que venía desde Washington, que no sé quién, que los que escaparon están financiando. Nunca ha habido una prueba de raza hasta el momento. Ahora que sale el señor diputado, que es afroboliviano, que en sus manos de él se ha elaborado una ley contra el racismo, nos está discriminando. Si él ha dado la plata, porque dice, yo he dado una plata para hacer una confabulación, que lo diga. Dice que vio, después dice que escuchó. ¿Dónde está su palabra de indígena? No.